¿Qué tal gentita? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos para ustedes una video reseña de un local que hemos visitado en Barranco que se llama Piqueos. ¡Suscríbete al canal! El lema de Piqueos es sabores de familia, porque su familia ha estado vinculada desde siempre al tema de gastronomía, inclusive heredando recetas de su bisabuelo. Y muchas de esas recetas son las que encuentras en la carta y es lo que hemos pedido. En su carta predomina básicamente platos típicos peruanos con mucha historia, mucha tradición familiar. Detrás de estos platos hay mucho sabor casero, bien servidos y hay una carta muy, muy amplia tanto de piqueos como entrantes, arroces, platos de fondo contundentes, inclusive tiene una buena variedad de postres, de todo como en botica. Las mini causitas es un plato que funciona perfectamente para tomártelo como piqueito, con una chela de bienes. fría o como entrante, que es lo que yo he pedido en este caso. Me ha gustado muchísimo el punto de limón, es algo de lo que yo soy bastante estricta con la causa, y la de cangrejo que lleva salsa golf le da un dulcecito buenazo. Y esos ajíes gratinados han estado de muerte, rellenos con cerdo y con res, tienen un gratinado de bechamel, un baño de bechamel y un gratinado de queso muy, muy bueno. Sabores bien, bien concentrados. Lo bueno de todo es que si bien el cerdo aún conserva un ligero picor del ají, no es tan, tan invasivo como podría pensarse. En mi vida he visto el cielo como este, estoy muy lejos de la tierra y quiero saber si existen. Cada vez se me resulta más difícil comer platos como un cacao, que no se suelen encontrar mucho en restaurantes, y acá lo preparan muy bien. Tienen una receta de antaño que ha pasado de generación en generación muy buena, me hizo recordar mucho al cacao que preparaba mi abuela. Ha estado muy bueno, muy cremosito, y obviamente con su arroz al costado, y se tiene que comer con cuchara como debe de ser. Soy una fanática del seco, y cuando lo he visto en la carta he tenido que pedirlo, sobre todo sabiendo que esta es una de las recetas heredadas de la familia. El seco espectacular, el frejol al ir batido le da una textura súper suavecita y sedosa. El sabor del juguito es súper concentrado, se nota que ha estado ahí con su hora de calorcito y cariño. Y la carne del pato está tiernísima, un sabor bien concentrado, bien rico, en conjunto el juguito con el arroz es espectacular. Y si no te gusta el pato, también puedes pedir el mismo plato en pollo. Bueno y para cerrar con broche de oro, un tocinido de cielo muy bien ejecutado, una base de una especie de galleta de coco, no llega a ser una cocada, no es tan dulce como la cocada, pero está bien dulce. El tocinido de cielo, bien compacto, bien concentrado de sabor. Y para equilibrar este dulce, tiene el culis de fresa, que tiene el ácido perfecto, que hace que balancee todo el postre y no lo sientas tan tan dulce. Realmente, si van, tienen que probar ese postre que está de muerte. Qué postre más clásico y tradicional que un suspiro a la limeña, pues aquí lo preparan perfecto, como tiene que ser, bien dulce, suavecito, sedosito al paladar, es una delicia. Así que ya sabes, si estás buscando un sitio por barranco para comer buena comida criolla y en un ambiente buenísimo y tranquilo, no dudes en visitar a Piqueos. Muchas gracias por seguirnos y por acompañarnos en esta experiencia gastronómica. Y si aún no nos sigues, ¿a qué estás esperando? Suscríbete, dale a la campanita y así estarás al día con todas nuestras publicaciones. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!